Buenas noches queridos amigos y amigas sean bienvenidos a nuestra oración de la noche en este domingo queremos rezar por los enfermos por los que sufren por los que pasan momentos difíciles como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí en un momento de silencio pidamos le perdón a Dios pidamos perdón a Dios por nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro señor oramos por Exxon Zapata y su familia por Adriana Vélez y su familia por Jimena Cortés por Sara Cecilia y sus hijos por cada uno de ustedes por Catalina Gómez y su familia por Sandra Zapata nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta sólo Dios basta amén hacemos oración con el salmo 90 al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno tú que habitas al amparo del altísimo di al señor refugio mío Dios mío al cazar mío Dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura no temerás el espanto nocturno ni la flecha que vuela de día ni la peste que se desliza en las tinieblas ni la epidemia que desbasta a mediodía carán a tu izquierda mil diez mil a tu derecho a ti no te alcanzará tan sólo abre tus ojos y verás la paga de los malvados porque hiciste del señor tu refugio tomarse al altísimo por defensa pero también por todo el encuentro matrimonial de calama por el encuentro de papás en el espíritu no se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra caminará sobre áspides y víboras pisotarán legones y dragones se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré de largos de días y le haré ver mi salvación gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno oramos también por isabel de desma y su familia por edith y toda su familia escuchemos la palabra de dios en este domingo del libro del apocalipsis verán el rostro del señor y tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el señor dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos palabra de dios se alabamos señor hoy hemos contemplado la palabra de dios el padre la misericordia donde en esta noche le pedimos al señor que nos dé la gracia de volver a dios a pesar de nuestros pecados que el señor despierte nuestro arrepentimiento nuestro sentimiento de culpa y dolor por las veces que ofendemos a dios a la familia nosotros mismos que el señor nos haga como un papá misericordioso dispuesto a vendar la herida y a sanar y que aleje de nosotros aquel hijo mayor que llevado por la ira por la envidia no quiso estar en gracia de dios ni entrar a la fiesta y que esta hermosa palabra de dios nos dé la fe y esperanza de que cuando el señor nos llame a su presencia seremos irradiados por su amor a jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén a tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oro también por isabel edesma por angélica alvarado por jennifer y toda su familia por los que piden oración visita señor nuestras vidas nuestras familias nuestras habitaciones aleja de ella las insidias del enemigo que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros por cristo nuestro señor amén que el señor todopoderoso nos consona noche tranquila y una santa muerte amén consagramos nuestra noche a maría santísima diciéndole bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén oramos como cada noche por todos los sacerdotes del mundo entero cuida señora los sacerdotes cuyas vidas se consumen en tu altar porque son tuyos protégelos porque están en el mundo aunque no pertenecen en el mundo cuando los tienten y les eduzcan los placeres terrenos acógelos en tu corazón confórtalos en las horas de soledad y de tristeza cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil cuídalos y acuérdate señor de que no te tienen más que a ti y de que sin embargo sus corazones son humanos y frágiles guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician y dígnate señor bendecir todos sus pensamientos palabras y acciones virgen inmaculada reina y madre de los sacerdotes acógelos en tu corazón y a nuestro ángel de la guarda le decimos ángel de la guarda mi dulce compañía no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos jesús jose y maría amén que el señor los bendiga los cuida y recuerden siempre que el padre andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones y apoyo incondicional buen descanso reparador y dios los bendiga y